Antes de que siga pasando más tiempo, hoy te quiero contar cuáles son las fraganzas que más voy a estar utilizando en esta temporada de primavera. Si te interesa saber cuáles son, pues vamos a ver el video. Hola, ¿cómo estás? Espero estés teniendo un muy buen día y como te decía, hoy por fin te voy a contar cuáles son las fraganzas que más voy a estar utilizando en esta primavera. Algo importante de aclarar es que estas son fraganzas que son de diseñador, son un poco más accesibles que las que haré próximamente en el siguiente video. Pero pues me urgía ya contártelo porque siguen pasando los días y siguen pasando los días y yo nomás no te digo cuáles son las que voy a utilizar. Estuve pensando realmente cuál podría ser mi rotación en esta temporada, cuáles son los que más podría repetir. Busqué algo que no usé la temporada pasada, algo un poquito diferente, algo rico, ya sabes, algo que funcione muy bien. Y pues aquí te los voy a contar. Son varias, no están en ningún orden en específico. Y aparte tengo menciones honoríficas que son fragancias espectaculares, pero que desafortunadamente están descontinuadas. Pero ¿por qué las quise incluir? Porque si son fragancias que tú tienes o que llegas a ver en alguna tienda, no dudes en comprarlas o no dudes en probarlas, por lo menos porque huelen espectacular. Y realmente te digo yo las voy a estar utilizando muchísimo en esta temporada porque son deliciosas. Pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos con una de estas descontinuadas, con una de estas menciones honoríficas? Y es una fragancia que realmente se me había olvidado que tenía en mi colección hasta que mi amigo Luis Omar de Aromare, aquí te voy a estar dejando su canal para que lo vayas a seguir. Es un cuate súper buena onda, que le gustan mucho las fragancias, que sabe, que me acaba de regalar unos Dickens fabulosos que voy a estar probando. De hecho, uno, Rosendo Mateo, lo acabo de probar, número 5, me volvió loco. Muchas gracias Luis, porque me encantó. Gracias por el detalle, verla a seguir. Y él me recordó esta fragancia porque le gusta mucho. Yo ya se me había olvidado que la tenía en mi colección. La saqué y dije, madre mía, qué delicia de fragancia. Y esta es una fragancia de YSL y se llama L'Homme Ultime. Esta es una fragancia. ¡Wow! Es súper sexy desde mi punto de vista. Es una fragancia donde encuentras un poco de notal de jengibre, un poco de notal de rosa, encuentras un poco de cardamomo. Entonces esto combinado se vuelve muy, muy, muy rico y muy sexy. Yo creo que esta es de las fragancias más sexys de la línea de YSL L'Homme. Sé que a muchos les gusta, por ejemplo, mucho la Nuit de L'Homme. Pero creo que esta es una alternativa riquísima y que para días calurosos, como estos días de primaria están perfectos, se vuelve súper sexy y súper adictiva. Esta es una fragancia súper completa. Esa notal de rosa combinada con un poquito del jengibre y del cardamomo. La hace súper, súper, súper sexy. De verdad, es una fragancia increíble y te digo, ya está descontinuada, pero creo que la siguen vendiendo en Sephora. Entonces te recomiendo que si la llegas a ver ahí o si la quieres probar, comprala, vale muchísimo la pena. Es espectacular esta fragancia. Entonces esta es la primera, mi mención lo malifica. YSL L'Homme Ultime, chulada de fragancia. Realmente te digo, además que soy honesto, es que el de esas fragancias que olí por primera vez y que me volvió loco y que no me resistí, que la terminé comprando. Y nos vamos con otra de las que te digo que están descontinuadas. Y desafortunadamente también es una fragancia súper, súper, súper sexy. Una fragancia súper rica, súper cumplidora, que tiene muy buen performance a pesar de ser una colonia. Y es una fragancia de Guerlain y se llama L'Homme Ideal Colón. Esto es una fragancia que realmente yo no soy muy gran fan de las colonias. Entonces cuando vi el nombre no tenía muchas expectativas para hacerte honesto. Pero cuando la probé dije, híjole, qué delicia de fragancia. Tanto así que me fui a comprar un backup, que lo estoy viendo ahí. Si lo tuviera más cerca te lo enseñaría, pero sí me encantó esta fragancia. Te digo, tristemente está descontinuada, pero es una fragancia donde vas a encontrar notas. Ya me estoy poniendo y faltan muchas. Donde vas a encontrar notas cítricas acompañadas de estas notas de almendra, un poquito de vetiver. Tiene la almendra que tiene toda la línea de L'Homme Ideal. Pero imagínate con esta combinada, con los cítricos, con el vetiver, con madera. Se siente muy, muy, muy rica. Es una fragancia súper sexy también. Yo creo que estas son muy buenas alternativas. Si buscas una fragancia sexy, que no sea súper cítrica, que no sea lo que estamos acostumbrados. Muy buenas alternativas, que tienen buen performance y que desafortunadamente están descontinuadas. Pero a mí me encantan. Y nos vamos con última mención. Honorifica, que es una fragancia espectacular. Es una fragancia que la marca de por sí hace muy buenas fragancias. Tengo varias de ellas, es John Barbatos y Artisan Pure. La verdad es que es una fragancia que yo no le tenía mucha fe porque han hecho muchas reseñas. Creí que estaba hypeada nada más y que quizás no valía tanto la pena. Pero yo una vez que la probé dije, madre mía, qué buena fragancia. Es una fragancia súper cítrica, pero con notas de madera. Cítricos que tienen un poco más a lo dulce, por ejemplo, porque tiene mandarina. Y realmente eso hace que le dé un giro no tan cerca de los cítricos que estamos acostumbrados normalmente. Es una fragancia muy, muy, muy masculina, muy limpia y que para ser de John Barbatos, por lo menos en mi piel, tiene una proyección buenísima. Y además dura muchísimo, dura unas 10 horas sin problema alguno en mi piel. Eso me sorprendió. No sé si sea nada más el match que hizo conmigo con mi piel. Me gustaría que me lo pusieras aquí en los comentarios. Si a ti también te funcionó y en ropa también me duró muchísimo. Yo estoy muy, muy contento con esta fragancia. Realmente creo que de todas las que tengo de John Barbatos es la que mejor resultados en tema de performance da. Y además que el olor es riquísimo. Yo creo que es la que más me gusta de toda la línea. Estoy muy contento y tristemente esta pues también está descontinuada. Y estas fueron mis tres menciones honoríficas. Y te digo, si tienen la oportunidad de probarlas y de adquirirlas a buen precio. Cualquiera de estas tres son sensacionales y te van a funcionar perfectamente bien. Ahora sí nos vamos con las fragancias que no están descontinuadas. Y vamos a empezar con una que me da mucha curiosidad su botella porque parece como una pokebola. Y ya te he hablado de ella. Es una fragancia de Bulgari y se llama Bulgari Aquamarine. Ya te he hablado de ella. Es una fragancia en la que encontramos notas cítricas, notas acuáticas, que es súper, súper, súper rica. Y que la verdad es que tiene muy buena duración en mi piel. La verdad es que es una fragancia muy completa, muy versátil. Que tanto la puedes usar como para días casuales. Tanto la puedes usar para un poco, ocasiones un poquito más formales, salidas. No importa, es una fragancia súper versátil. Y que para estos días de calor que se vienen va a estar muy, muy, muy bien. Algo que me gusta de esta fragancia es que le da un toque un poquito diferente a todas esas acuáticas que estamos acostumbradas. Por ejemplo, Nautica Voyage, ya sabemos a qué huele. Y este es como un giro muy interesante, muy rico. Que sí le da otro aire y que agradeces el poder oler fragancias acuáticas con otra perspectiva. Con otra idea que lo que estamos acostumbrados. Bulgari Aquamarine es una muy buena fragancia y que te, si no la conoces, te invito a que la pruebes. Vale mucho la pena y hoy la encuentras en tiendas muy económica. O sea, realmente creo que es una de las fragancias más económicas de las que te voy a presentar. Y de verdad, vale muchísimo la pena. Y nos vemos con la que viene, que es una fragancia que no necesita presentación. Pero es una fragancia súper cumplidora. Me choca porque tiene mucho hype y normalmente no te hablo de fragancias con tanto hype. Pero, si no, en estos vale mucho la pena. Es muy cumplidora, huele muy rico. Siempre que la usas cumple bien, te dan cumplidos, tiene buen performance. Y además, te presento esta porque es muy difícil, es muy fácil de conseguir. Y es Montland Explorer. Sé que me podría decir que quizás, por ejemplo, el Club de Nuit es mejor opción. Que quizás el Aventure es mejor opción. Pero, no para todos es tan fácil conseguir este tipo de fragancias. No para todos están tan metidos en este mundo de las fragancias. Sino que solamente buscan una fragancia para oler bien. Y entonces, creo que Montland Explorer es la opción que puedes encontrar más fácil en tiendas. Que huele muy bien, que cumple. Sabemos que es un dupe de Aventure de Creed. Pero huele muy bien, siempre que la usas te dan cumplidos. La puedes utilizar en cualquier ocasión y siempre te van a voltear a ver. O sea, te guste Aventure o no, esta fragancia siempre te van a voltear a ver. Y siempre te van a dar cumplidos. Yo creo que esta es una de las fragancias más completas que podrías tener en tu colección. Y te digo, lo que no me gusta es que tenga tanto hype. Pero, si vamos a ser honestos, es una fragancia muy completa y que no te va a fallar. Y nos vamos con la siguiente, que es una fragancia que descubrí hace poco, que me gustó muchísimo. Y que definitivamente va a ser una de las que más voy a estar usando en esta temporada de primavera. Y es de Tommy y se llama Tommy Impact. Como te dije en el video que hice de esta fragancia, esta es una fragancia que me sorprendió mucho. Yo realmente desde hace mucho tiempo no olía algo que me gustara tanto de Tommy. Y realmente cuando olía algo de Tommy era muy, no tenía un buen performance, no era un olor así que me llamara la atención. Entonces, como que no le daba suficiente importancia a la marca hasta que tuve la oportunidad de oler esta fragancia, que es Tommy Impact. Y madre mía, quedé sorprendido porque el olor es muy rico. Si te gustan fragancias en el que tengas frutas dulces, por ejemplo, como el estilo de Bosworth, esta fragancia te va a gustar muchísimo. Tiene como esa vibra de Bosworth acompañada de más maderas. Entonces ahí le da un giro muy rico, se vuelve mucho más amaderada, muy, muy, muy rica. Y que sin duda está perfecta, es súper versátil para estos días de calor que se vienen, tanto para llevártela a la escuela, para llevártela al trabajo, para llevártela a las salidas. Si no te quieres complicar, esta fragancia está perfecta. O sea, yo creo que esta es una fragancia que te van a dar muchísimos cumplidos y que definitivamente es una fragancia que va a ser más fácil que te guste y que le guste a la gente que las que te he presentado anteriormente. A excepción de Explorer, que es una fragancia también muy sencilla de llevar, que es muy sencilla y que le guste a la gente. Pero sí, esta es una muy buena alternativa. Tiene buen performance, como te decía, sorprendentemente. El de lo que más me sorprendió es esta fragancia. En mi piel dura ocho horas sin problema alguno. En ropa se queda, tiene muy buena proyección, pasa a cubrebocas. Además de que es muy económica, creo que es una de las mejores opciones que puede haber en esta temporada. Y lo mejor de todo es que es un poco reciente. Tendrá un año, a lo mucho que salió en otros mercados. En México acaba de llegar, entonces es un olor que te puede dar cierta originalidad, por así decirlo. Entonces, Tommy Impact es una muy buena fragancia. Y como te decía aquí antes de seguir avanzando, creo que estas dos de las que te he presentado son las que son más sencillas de utilizar, de todas las que te voy a hablar. Son las que más cumplidos te van a dar, si es lo que están buscando. Son las que son más versátiles y lo que quiere el vacío. O sea que si compras una de estas dos te va a funcionar para todo, estas dos son las que más cumplen con eso. Y pues ahora sí nos vamos con la que viene. Es una fragancia un poquito más formal, pero no por eso deja de ser rica. De hecho es deliciosa. De hecho te dan muchísimos cumplidos, pero sí no es tan versátil como las que te he presentado anteriormente. Y creo que es una fragancia más formal porque tiene nota de iris. Y ya sabes que esta nota de iris le da como cierta poquito más de madurez a las fragancias. Se siente un poquito más atalcada, pero esta es una fragancia muy rica que a mí me sorprendió mucho porque esta combinación que tiene de iris, que tiene con neroli, que tiene con cardamomo, que tiene con jengibre. Le da un aire, un giro bastante rico a estas fragancias de iris que estamos acostumbrados, como las Gentleman, como Dior Homme. Y esta fragancia a la que te estoy hablando es Prada L'Homme Water Splash. Y es una fragancia muy rica, muy, muy, muy rica, literal, tal cual como lo dice el nombre de la hueles. Y sientes así como muchísima frescura, como si te sumergieras en agua. Esta fragancia lo logra muy bien, increíblemente, por más que cueste creerlo, por el hecho de que tiene iris, yo creo que está muy bien hecha y sí logra cumplir con el nombre al 100%. Como te decía, esta es una fragancia más formal. Si buscas una fragancia para el trabajo, para hacerte notar, para dar un poquito más de carácter, para esos días un poco más especiales, de oficina, de juntas especiales. Esta fragancia Water Splash cumple muy bien con esa, es fresquita, te dan muchísimos cumplidos, eso sí, esta te da muchísimos cumplidos. Y la duración es muy buena, en mi piel debe andar como por las 10, 12 horas. De verdad es muy, 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 muy rica. Y si buscas, como te decía, una fragancia un poquito más madura que las que te presenté anteriormente, esta es una buena opción. Y bueno, nos vamos con la última fragancia que te quiero presentar hoy. Y es una fragancia que es diferente definitivamente a todas las que te he presentado, porque coinciden todas en que son fragancias frescas. Pero hay días en primavera, tenemos esa ventaja que también son un poco más frescos, o que las noches, tardes, noches, el de primavera son muchísimo más frescas que en otras temporadas. Entonces se presta bastante bien, pero usar un poco de fragancias un poquito más dulces, un poquito más pesadas, sin caer en tanto así gourmand pesadotas, pero que sí sean un poquito, con un poquito más de juego, un poquito más, más divertidas. Y para eso elegí una fragancia que a pesar de que no se habla mucho de ella en la comunidad y que creo que no gustó mucho, no es lo que se esperaba. A mí me gusta mucho, el olor es muy rico, tiene muy buen performance, te dan muchos cumplidos, cumple muy bien. Yo creo que es una fragancia muy completa, pero que tristemente como que no fue lo que la gente esperaba y eso hizo que no le prestemos suficiente atención y el de mal aviator. Y esta es una fragancia muy rica en el cual encontramos notas de hoja de violeta, menta y madera. Esa es una fragancia dulcecita, muy sexy, o sea que realmente a pesar de que puede ser que haya días calurosos, no va a ser pesada, no vas a molestar. Al contrario, a la gente le gusta y me gusta porque esta es una opción muy divertida y que te aseguro que muy poca gente va a estar usando en esta temporada. Vale mucho la pena, tiene buen performance y yo me divierto muchísimo cuando uso esta fragancia. Esa combinación que tiene entre la menta y la hoja de violeta se vuelve algo dulcecillo, como te decía, acompañado de las maderas, le da más carácter. A mí me gusta mucho, realmente. Yo sé que a muchos de ustedes les decepciono mucho, igual que la Parfum, pero si no en esto, las dos huelen muy bien. Quizás si les hubieran puesto otro nombre, habrían tenido más éxito, pero si te digo, le mal aviator, la voy a estar usando. Y mucho, o sea, yo creo que es una muy buena fragancia. Te invito a que la pruebes, te invito a que me pongas aquí en los comentarios cuáles son las fragancias que vas a estar usando en esta temporada de primavera. Como te digo, quizás varias de las que te presente tienen hype, quizás otras no, pero vamos a ser honestos, son las que más voy a estar usando. Son buenas fragancias todas, te van a cumplir con lo que estás buscando, volver bien, versátiles, que tengan buen performance. Entonces, no, pues no, porque tengan hype no te las voy a recomendar. Vamos a ser honestos, aquí te las presento. Te invito a que te suscribas, yo soy Héctor de The Deepman Fragrance, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Bye.